1.762 lempiras a 12.357 es el nuevo salario mínimo en Honduras en el año 2020, preste atención. Para la aprobación del nuevo salario se tomó en cuenta el índice de precios al consumidor, que al cerrar el año 2018 fue de 4.22% según cifras del Banco Central de Honduras. Algunos sectores están excluidos por el tipo de trabajo, beneficiará a 1.8 millones de empleados, 200.000 de ellos trabajan en el gobierno y se debe de aclarar que se determina que para el caso especial de la empresa agroindustrial dedicadas a la producción de bienes alimentarios y materias primas de origen agrícola se pagará el nivel de salario mínimo de manufactura a los trabajadores del área industrial y el nivel de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca a los trabajadores del área agrícola. El aumento del salario mínimo en Honduras para el año 2020, preste atención. Para este año que hemos iniciado, el salario llevará los siguientes incrementos en comparación con el año 2019. De 1 a 10 empleados, el salario mínimo aumentará a un 5%. De 11 a 50 empleados también deberá aumentar el salario mínimo a un 5%. De 51 empleados a 150 será de 6.75%. De 151 empleados en adelante, un 7%. Los aumentos serán distribuidos con base en la actividad económica de cada empresa. Bueno, hay aumento al salario mínimo. Apúntelo también usted y dígale a su jefe, a su empresa, que hay aumento al salario mínimo de acuerdo a la tabla que usted ha leído. Bueno, de acuerdo a la tabla que hemos leído, ahora falta poder ir desglosando la tabla para poder anunciarle cuánto va a ganar dependiendo del rubro en el que trabaje. Si trabaja en comunicaciones, si trabaja dependiendo del año, en producción y dependiendo de qué. Así es, pero así como usted dice, DAM, pero también me lo quita porque también se ha aprobado a partir ya de hoy, 1 de enero, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a través de su comisionado José Morán, informó...